Con cariño para 10.000 tajanos en Barranquilla Es muy bonito siempre andar enamorado Me he tropezado de nuevo con el amor Antes de mi primer amor había deseado Tener a mi lado un sincero corazón Pero hoy en día para mi todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando que cantando por amor Pero hoy en día para mi todo ha cambiado No es lo mismo estar llorando que cantando por amor Y hoy me encuentro enamorado De una dama muy bonita Que me llama y que me invita Siempre tenerme a su lado Me tiene tan hechizado ella Con su cara y su sonrisa Y cada vez que me dirán A mi me deja enamorado Y locamente enamorado, enamorado, enamorado Y estamos enamorados, enamorados, enamorados